El camino sigue y sigue, con piedras a cada lado Pero hay que andar con los pies, con los pies, con los pies La textura de la tierra determina, la textura de la tierra es una guía Hacia casa, hacia casa De un lado canta río y del otro canta sol Uno con frío y el otro con calor El camino sigue y sigue, con piedras a cada lado Pero hay que andar con los pies Con los pies, con los pies Hacia atrás, terreno vencido Y por delante la promesa de haber llegado Y a cada lado Y un rullos se dan árboles, piedras Significan que te has perdido otra vez Y un rullos se va Árboles, piedras, piedras Significan que te has perdido otra vez 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 Otra vez